Igual que en la movilización contra la ley bases, el gobierno de Milley y las fuerzas represivas al mando de Patricia Bullrich tuvieron un aliado, las fuerzas mediáticas que se hicieron eco de sus fake news. Esto es algo fundamental para sostener la represión y sobre todo para sostener algo que Milley usa muy inteligentemente que es el miedo que le tienen los demás. De la misma manera que sentó a los radicales estos tránsfugas que cambiaron su voto, que habían votado a favor de la migaja para los jubilados y después lo revirtieron a cambio simplemente de una foto con él, una foto para hacer campaña el año que viene en sus respectivos distritos donde ellos especulan con que Milley va a seguir teniendo imagen positiva y entonces los va a ayudar esa foto poniendo así los pulgares en alto y la mirada para abajo. Bueno, del mismo modo Milley juega con ese miedo, con ese aura de todopoderoso para hacer pasar un ajuste que realmente es el más drástico, el más brusco de la historia de nuestro país. En eso sí hace bien en sacar pecho porque efectivamente nunca había habido nadie capaz de infundir tanto daño, de generarle tanto dolor a tanta gente al mismo tiempo sin que le temblara el pulso. Eso se sostiene y lo sostiene en la consideración de los empresarios que están ganando guita, los más grandes digo por supuesto, no todos los, el 99% que se está fundiendo a caballo de la recesión. Eso que lo sostiene también ante los mercados es un miedo que no se puede construir solamente con tuits amenazantes o con la cana tirando gas lacrimógeno o balas de goma. También se genera con la fuerza de los medios desprestigiando a los que se movilizan en defensa de sus derechos o estigmatizando a los que son víctimas de la represión en realidad como si fueran victimarios. Ayer Eduardo Feynman, después de haberse hecho eco durante todo un día a su canal La Nación Más, de las fake news que habían distribuido desde el Ministerio de Seguridad, explotó. ¿Por qué explotó? Porque quedó muy en evidencia que lo que él había hecho era apuntalar esa represión que incluyó a un policía federal tirándole gas pimienta en la cara a 30 centímetros de distancia a una nena de 10 años. Nosotros venimos trabajando mucho sobre esto, venimos enfatizando que las armas no letales que utiliza la policía y las demás fuerzas de seguridad en realidad deberían llamarse armas menos letales porque son no letales en tanto y en cuanto se usen bien. Si se usan según su manual de instrucciones, por ejemplo el gas lacrimógeno desde una larga distancia, por ejemplo el aerosol este desde 3 metros de distancia. Si se usan correctamente, como indican sus manuales, no matan estas armas. Pero si se usan, como las está usando sacada la policía a las órdenes de Patricia Bullrich, sí que pueden matar. Pueden matar como mataron en Chile a mucha gente en la represión que llevó adelante Sebastián Piñera durante ese año y medio de rebelión que vivió Chile antes del proceso constituyente. Pueden matar si les pasa a alguien como a Matías Auffieri, el abogado que a principios de este gobierno, en el verano, en el Congreso también, perdió la visión de un ojo por una bala de goma tirada de corta distancia. Bueno, Feynman ayer reveló que la fuente que le había entregado esas imágenes falsas, la de la fake news, que sostenía que se habían reprimido entre sí los manifestantes, había sido nada más ni nada menos que el jefe de la Policía Federal, Luis Alejandro Rocher. Y dijo también Feynman, autoinculpándose como aliado de la represión, que la fake le había sido confirmada por la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, la número 2 de Patricia Bullrich. Claro, quedó muy en evidencia que esto era mentira cuando apareció el video que empezó a circular ayer por la mañana y que nosotros ayer, a esta hora, a la una y media más o menos, describimos paso por paso porque desmentía, desmontaba completamente las fake news que habían intentado propalar desde la policía, pero ahora con la ayuda de estas cuentas pagadas con Guita de la SIDE, Gordodán, otros trolls ahí diseminados por la tuitósfera, que mostraba a alguien disfrazado de naranja tirando una especie de ají molido sobre la multitud, pero donde no se veía ninguna nena. Supuestamente ese video que propalaron primero desde las cuentas estas de trolls de los aliados del gobierno, de los sostenedores del gobierno en las redes, que mandaron a la vez los policías a estos canales de noticias, a La Nación Más y a TN, y que ellos distribuyeron como cierta, que tomaron, no como la visión del Ministerio de Seguridad, sino que tomaron como cierta, como la demostración de que los kirchneristas se reprimieron solos, o de que los orcos que estaban ahí se habían tirado entre sí pimienta. Bueno, eso quedaba completamente desmentido. O sea, Feynman reacciona, de la manera que vos vas a ver que reaccionó ahora, para intentar despegarse de una operación a la que se prestó. Insisto, porque no le adjudicó a fuentes del Ministerio de Seguridad esta situación. Lo presentó como lo que había pasado. Y cuando quedó claro que el video de verdad mostraba al policía apuntándole a la cara a la nena de 10 años, bueno, Feynman explotó de la siguiente manera. ¿Vos te crees que el jefe de la policía se va a mandar solo? Igualmente lo quiero afuera, al jefe de la policía federal, y espero que el presidente de la República también eche a la ministra Patricia Bullrich, a la viceministra, y también que vuele por los aires el señor vocero del ministerio. A mí no me van a enchastrar, no van a enchastrar ni a mí, ni a mi equipo, ni a este canal, para hacer una operación burda, asquerosa, de fake news. Y si la ministra quiere salir al aire, que salga la ministra. Y si tengo que putearla a la ministra Bullrich, lo voy a hacer también, y a la vice también, y al vocero también. Porque son unos mentirosos. Es cierto, son unos mentirosos. La ministra, la viceministra, el jefe de la policía, y el vocero de la ministra. Pero también es un mentiroso Feynman. Y también está lleno de mentirosos ese canal, que apuntaló la represión durante todo el día, justificándola en base a un video que era de cualquier otra cosa. Un video inventado. ¿Se dan cuenta el arma de legitimación que representa, en este caso, una imagen, un video de una situación que se intenta falsear? Bueno, lo que los desarmó, lo que los desarticuló a todos estos truchos, a todos los mentirosos que mencionó Feynman y a Feynman, es el video. Igual que la foto de Pepe Mateos, que dio la vuelta al mundo en junio de 2002, cuando la policía mató a Costecchi y a Santillán, y quiso después montar la fake news de que se habían matado entre ellos los piqueteros. De hecho, eso dijo en su momento el jefe de la policía bonaerense, al cual terminó echando el gobierno de entonces, cuando se dio cuenta de que había mentido y que había intentado cubrir a su propio personal. El video que nosotros recibimos ayer por la mañana, que relatamos acá con lujo de detalle, justamente para desmontar esa fake, que a esa hora todavía seguían agitando en La Nación Más, en TN, y con la nuestra, los trolls del gobierno en las redes, terminó generando este entredicho entre el propio Feynman y Patricia Bullrich. Escucha. Pero le apunta para abajo, la mamá estaba con la nena sentada en el piso. ¿Usted cree que el policía sabe que en ese momento hay una nena ahí? ¿Usted sabe la atención? Sí, porque le estaban gritando, hay una nena, hay una nena. No, los policías están con los cascos, no escuchan. Todo mentira, todo. Antes le había dicho el propio presentador que gasearon a la nena, y ella decía que no, que no gasearon a la nena. Y él decía que hay un oficial que le apunta, y ella que no, que no le apunta. Todo se ve en el video. Y que los oficiales a cargo de una represión no escuchen lo que pasa a su alrededor porque tengan casco, no sé a ustedes, pero a mí no me tranquiliza nada, ¿no? Que tengan la audición interrumpida por el casco y que no puedan, por ejemplo, escuchar como una mamá con una nena claman por piedad desde el piso, ¿no? Bueno, después vino todo el verdadero asco de Bullrich dándole lecciones a esa mamá. Algo que, bueno, es un doble insulto para todos los lastimados por el ajuste. Entre ellas las tantas mamás que no tienen cómo parar la olla y que no pueden tampoco protestar. Porque, ¿entonces qué? No pueden salir a defender sus derechos porque tienen que ocuparse de la nena. Lo dijo muy bien ayer Luciana Péquer. Pero yo me quiero centrar en los truchos de mi gremio. Me quiero centrar en ellos. Porque también ayer pidió disculpas uno que no solo difundió de modo entusiasta este video fake, sino que además se lo celebró a la propia viceministra de Seguridad, al aire, a esta misma mujer de la que les hablaba antes, Alejandra Monteoliva, que tiene como principal antecedente haber sido ministra de Seguridad en Córdoba y que se le haya soliviantado en tres meses la policía cordobesa. ¿Escuchó cómo pidió disculpas al aire en este caso de TN? Jonathan Biale. Personalmente cometí un error. Pido disculpas por el error cometí. Lo que dijimos acá es que esa nena de 10 años que terminó llorando con los ojos colorados había sido rociada con gas pimienta por parte de un manifestante. Y pusimos un video. Bueno, eso no fue así. La nena fue gaseada por un agente de la Policía Federal. Lo que yo cometí, yo, es un error informativo y hay que asumirlo. El video a mí me lo manda el jefe de la Policía Federal, que se llama Luis Rollé. Yo personalmente consulto con la secretaria de Seguridad, que se llama Alejandra Monteoliva. Ella me dice, totalmente confirmado, a la nena no le tiró la policía. Fue una activista vestida de naranja, una mujer. Un error comete uno cuando cita mal un dato o una fuente. Y se puede pedir disculpas por esto. Pero esto no es un error. Esto fue haberse asociado a la represión. Haber operado personalmente. Y lo hacen por mucho dinero, la verdad, estos comunicadores. Estas fuerzas paraestatal que apuntala la represión de Milley. Lo hacen por mucho, mucho, mucho dinero. Bueno, del otro lado está la gente que cada vez tiene menos lugares donde informarse. Y del otro lado está también la gente que está sufriendo, de vuelta, el ajuste. Es algo que va a discutirse seguramente puertas adentro de manera muy airada. Porque se vieron los hilos. Porque Bullrich miente siempre. El tema es que a veces la agarran. Bullrich mintió con Santiago Maldonado. Mintió con Rafael Nahuel. Mintió cuando acusó de terroristas a los 33 detenidos en la marcha contra la ley Bases. Que estuvieron presos en un caso una semana, diez días. Pero en otro caso, nosotros hablamos hace un par de días con el último que soltaron. Dos meses y medio después. De una cacería humana que despliegan estas fuerzas de seguridad sacadas. Y puestas hasta en posición corporal. Igual que como estaban en 2001. Porque la imagen de la moto con el policía atrás. Con la Itaca mirando al cielo como listo para disparar. Yo no la veía desde 2001. Nunca durante el gobierno de Mauricio Macri. Con Bullrich como ministra. Nunca durante los gobiernos peronistas. Nunca, ni siquiera en ese momento, en ese interregno tan violento que fue el gobierno de Eduardo Dualde. Por supuesto sacando la situación del asesinato de Costec y Santillán. Mintió en ese momento Bullrich. Mintió cuando, me acuerdo, en manifestaciones durante el macrismo. Les plantaban armas blancas a pibes, a colegas nuestros de la garganta poderosa para incriminarlos. Para intentar meterlos presos también con causas. En fin, como te digo, miente siempre. El tema de vuelta es que a estos truchos a veces los agarran.